y leyendo bibliografía y preparando mis trabajos, encontré ausente a las mujeres y sobre todo a la historia latinoamericana. Muy poquito he visto en los años de preparación, específicamente a mí me tocó preparar a los pintores de la boca, que realmente es un tema hermoso, pero después tenemos tanto, tanto para hablar de nuestra querida Latinoamérica, tan castigada muchas veces, tan denostada, tan olvidada, pero con una riqueza cultural inmensa. Entonces dije, bueno, tengo ganas de contar de algunas de ellas y en esa estamos. Así que hace más de un año que estoy compartiendo estas charlas, hemos abordado a muchas mujeres, las chicas que siempre me siguen saben que a Manuelita ya la abordamos el año pasado y como surgió en la charla anterior, traerla, bueno, vamos a despedir por mi parte este año con Manuelita, Manuela Sánchez de Vergara y Aispuru de Thorne, cuánto apellido, pero bueno. ¿Por qué? Porque hoy se conmemora un nuevo aniversario de su nacimiento, de esta patriota, de esta quiteña, de esta rebelde, invisibilizada por la historia y bastante destratada también, no solo en su tiempo, sino con el devenir de los años. Entonces lo mejor que podemos hacer es nombrarla cada vez que podamos, porque realmente no fue nada sencillo, pensemos, en aquella quito colonial, esa quito tan particular que se repetía en distintos lugares de Latinoamérica, el rol de la mujer, que ahora vamos a ver, y ella se defiende y lucha por conquistar otros espacios, sobre todo para las mujeres. Por eso yo la menciono no solo como una patriota, sino también como una referente del feminismo. Bueno, así que bueno, vamos a comenzar y lo que se repite en la mayoría de estas mujeres es que tenemos poca información que nos llega hasta hoy. Quizás tenemos un poquito más de Juana Zurduy. Bueno, cuando abordamos a Evita, por supuesto, porque viene mucho ciento y pico de años más acá en el tiempo. Pero no era tan diferente el rol que ocupaba la mujer, si bien estamos hablando de cien años de diferencia entre Manuelita y Evita. Entonces, como no tenemos mucha información, ni fechas precisas, ni coinciden las fuentes en muchos datos, siempre les aclaro que los datos son aproximados. Entonces, probablemente alguno o alguna de ustedes me diga, yo sabía que nació tal fecha y que murió en tal fecha. Y sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, la libertadora del libertador, después vamos a ver por qué también. En la siguiente diapo, para tener una idea rápida, sencilla, el contexto en el nacimiento, contexto histórico, por supuesto, previo al nacimiento de Manuelita, está la Revolución Francesa. Entre 1789 y 1799 es considerada el fin de una época histórica y el puntapié inicial de una nueva etapa, que es la Edad Contemporánea. Esta Revolución es considerada la línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos. En el antiguo régimen, el anterior a la Revolución, regía el absolutismo monárquico, donde el monarca era fuente de todo poder por derecho divino. Y luego, de la Revolución Francesa, se separarían los poderes, donde el legislativo correspondería a una asamblea o parlamento, el ejecutivo regiría en el rey y sus ministros y el judicial recaería en los tribunales de justicia. Y nace aquí, entonces, una nueva clase social, una clase social que quería ascender, que quería mandar, que quería progresar, la burguesía. Bien, si querés, podemos pasar a la siguiente diapo. Y les voy hablando un poquito de los cambios sociales y culturales. La Ilustración surgió en Europa y fue un movimiento en parte político y también cultural, que en esencia promulgaba una reforma radical en la estructura ideológica del antiguo régimen. Se fundamentaba en los avances y éxitos de la nueva ciencia y hacía uso de la razón como el motor del progreso. Sus ideólogos buscaban incrementar el bienestar del mayor número posible de personas. Esta Ilustración, la Ilustración, con su programa ideológico, cultural y también político, se extendió por Europa y un poquito después, porque éramos como una, a ver, ¿cómo se diría? Un espejo, ¿sí? Todo lo que sucedía en Europa después, un poquito más tarde, llegaba acá a las colonias, a la América colonial, los ilustrados se opusieron frontalmente a la superstición y al fanatismo. Para también, como tenemos poca data, como les dije, de qué cosas habría leído Manuelita, con qué cosas culturales, sociales, políticas, se habría encontrado, pensé en que podíamos abordar juntos, juntas, como era la literatura en el siglo XIX, en aquella Quito. Entonces, surge una toma de conciencia de una posible, de a poco, todo esto es muy de a poco, posible identidad quiteño-ecuatoriana, quiteña-ecuatoriana, pero atravesada por una influencia europea, o sea, no es que surge esta identidad quiteña desplazando a la europea, no, todo es de a poco y por el momento conviven ambas, que puja por continuar, siendo para los ilustrados, que es la de civilización, o sea, lo europeo, o de barbarie, que es lo americano. La literatura de la época colonial, centrada en lo teológico, se va abriendo de a poco a nuevos temas, como lo cívico, lo heroico, lo republicano. Entonces, les vuelvo a traer lo que, en aquella charla que dimos por primera vez, de Manuelita, abordamos el canto de Bolívar, también conocido como La victoria de Junín, del poeta guayaquileño Olmedo, es un poema de corte neoclásico, lo que nos permite ver la influencia europea, pero va anunciando un cambio hacia el estilo romántico, que es un interesante fenómeno que va a abarcar de a poco a toda la literatura hispanoamericana. Lo que es interesante destacar de este poema es la legitimación de la nueva clase social en el poder, surgida de la independencia, mirando hacia el pasado precolombino, donde desplaza la figura del inca Huayna Capa, sacralizando, vuelvo a decir, sacralizando la victoria de la batalla de Junín, y anunciando un triunfo en la de Ayacucho. Entonces, Bolívar le contesta al autor del canto de Bolívar. Por carta le responde a Olmedo en el año 1825 y le dice, no parece propio de Huayna Capa alabe indirectamente a la religión que lo destruyó, y menos parece propio aún que no quiera el restablecimiento de su trono para dar preferencia a extranjeros, intrusos, que aunque vengadores de su sangre, siempre son descendientes de los que aniquilaron a su imperio. Bolívar, Bolívar que estaba atento a todo, siempre un adelantado. Por eso le decía este paso de un modo de literatura, de civilización, a la de barbarie. Bien, ¿qué pasaba en Quito con la literatura en el siglo XIX, en esta Quito colonial donde vivió Manuelita? Tenemos otras de las figuras literarias quiteñas como Juan Montalvo, Juan de León, Modesto Espinosa, el esposo de, perdón, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el esposo de Manuel Espejo, también patriota, José de Villamil, entre otros. Entre los llamados cronistas de la independencia se destaca el provisor y vicario Manuel José Caicedo, autor de la crónica Viaje Imaginario por las provincias nimitrofes de Quito, y regreso a esta capital. Circuló de forma anónima y donde se describe los acontecimientos del 10 de agosto de 1809 y sus trágicas consecuencias de 1810. Si querés podemos pasar a la siguiente diapo que después vamos a ver a qué se refiere con sus trágicas consecuencias de 1810 que la encuentran a Manuelita, una niña de 13 años, viviendo una masacre, presenciando una masacre que después la vamos a abordar, y es un valioso documento literario de la época, del comportamiento cruel y traidor de las autoridades coloniales, lo que provocó una poesía popular, anónima y encubierta. Y también hubo una poesía reactiva ejercida por los realistas de manera encubierta también. Bueno, vamos a ver entonces qué pasaba con la mujer en aquella quito colonial no tenía ni voz ni voto en asuntos públicos del Estado. Se la consideraba simple fecundadora, cuidadora de niños y transmisora de la moral familiar y del culto católico. Ecuador no era un Estado laico. Las escuelas eran eclesiáticas y las educaban en lectura y quehaceres domésticos y en cómo cuidar o acompañar al marido. Se las casaba con el hombre que decidiera la familia para garantizarle la dote al padre, al esposo. La sociedad colonial era libertina en cuanto a la moral. Esto lo traigo porque muchas veces decimos pobres mujeres cómo sufrieron. Sí, de verdad sufrieron porque la verdad que no tenían derechos pero tratándose de las mujeres siempre encontraban un momento para poder en esa quito colonial en particular para poder estar o hacer cuando caía el sol algo que les gustaba o les daría placer. Sobre todo porque se las casaba con hombres mucho más grandes que ellas por decisión del padre y muchos partían para la guerra. No olvidemos que estamos hablando de una época de guerra por la independencia. bueno en la siguiente diapo la traemos a Manuelita aquí la tenemos con su con decoración en esa imagen está bastante bastante bien representada según lo que escuché cómo físicamente era ella. Nació en Quito Ecuador un día como hoy de 1797 y fallece en Paita Perú el 23 de noviembre de 1856 hoy se cumplen entonces 226 años de su nacimiento era hija natural de Simón Sáenz un comerciante español que también era recaudador en Quito tenía mucho dinero y de María Joaquina de Aispuru una bella mujer hija de españoles mucho menor que Simón Sáenz se cuenta que María Joaquina era también una de hija de una familia adinerada y lo conoce a don Simón y tienen una relación extramatrimonial y producto de esa relación extramatrimonial por parte de Simón queda embarazada María Joaquina así que bueno esa fue la razón por la que desde niña Manuelita fue internada en el convento de Santa Catalina donde eso le permitió acceder a poder aprender a leer a poder aprender a escribir a hablar francés entre otras cosas en ese entonces Quito contaba con 30.000 habitantes de los cuales 4.000 eran negros y si se quiere afros como se diría hoy y 6.000 eran españoles siguió Manuelita el curso cronológico de los principales sucesos políticos y militares de los que fue testigo y protagonista el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil las batallas de Pichincha y Ayacucho el conflicto entre Libertador y Santander recordemos que Santander fue un general que también batalló junto a Bolívar en la gesta independentista que luego lo va a terminar traicionando y se rodea de lo que hoy podríamos decir la casta bueno la oligarquía la gente de dinero que querían tener cerca al vicepresidente porque él después asume como vicepresidente en Santa Fe de Bogotá y bueno lo termina traicionando a Bolívar que era un presidente pero que estaba en la función de libertad él estaba siempre viajando para sofocar rebeliones o para conquistar para batallar y conquistar nuevos lugares entonces quien tomaba las decisiones a espaldas de Bolívar era Santander que lo termina traicionando la rebelión de Córdoba que también fue un coronel en algunos lugares dice general pero no él no fue general fue coronel un gran militar que siempre acompañó a Bolívar en las batallas y se revela en un momento muy difícil donde no recibían recursos por parte del vicepresidente que estaba a cargo de la presidencia de Santander los batallones el ejército entonces tampoco pudo ascender a su grado de general y tampoco cuando no batallaban no les pagaban los salarios estas costumbres de las élites si se quiere que se repiten en nuestra historia de dejar solos y solas a los que hoy nombramos como nuestros próceres nuestros patriotas los que nos dieron la oportunidad de ser naciones independientes sin embargo estos gobiernos centrales dejan en el olvido y en el abandono a quienes fueron referentes en nuestras historias algo que se repite continuamente también y después por supuesto fue testigo Manuel Itán de la disolución de la Gran Colombia ese sueño que tenía Bolívar de la Patria Grande junto con San Martín y con Sucre de la Mar y demás en esa época Manuelita no solo era mal vista por ser bastarda sino también por ser varonera porque ella fumaba tabaco y además montaba caballo y no lo hacía como las mujeres lo tenían permitido o aceptado que era montar a caballo con las dos piernas de un mismo lado ella montaba caballo como los hombres y no le importaba nada lo que le dijeran los demás bastante rebelde nuestra Manuelita este carácter de rebelde la hicieron abandonar bastante pronto la clausura del convento como les dije antes aprendió a leer a escribir a abordar también entonces en esto que no era muy común de aprender de que las mujeres supieran leer y escribir le permitió mantener una relación epistolar con su futuro amante que era Fausto de Lujar un soldado de élite realista cuando digo realista me refiero de España un coronel del ejército del rey con él se fuga esto cuenta la historia se fuga del convento cuando ella tenía aproximadamente 17 años después bueno lamentablemente también la sociedad la condenó por este hecho no sólo cargaba con esta etiqueta de ser bastarda sino también de ser prostituta y deshonrada con lo que significaba ser deshonrada en esa época bueno tuvo el infortunio de su infertilidad ella nunca tuvo hijos y bueno también como les dije haber conocido a Fausto de Lujar no le sumó nada porque la sociedad la condenó bueno esto que hace que para tratar de alguna manera de limpiar la imagen de Manuelita el papá don Simón Sáenz le arma un matrimonio la obliga a casarse con un médico inglés ahí por esa época Manuelita tenía 20 años James Thorne médico inglés también comerciante de negocios un poco raros un poco turbios sobre todo los que se refieren a los que hacía en Lima Perú bueno claro no olvidemos que Lima era la capital del virreinato del Perú entonces ahí había mucha oportunidad para lo que es un comerciante bueno si nos si nos venimos un poquito más acá entrado el año 1820 cuando San Martín se encontraba en camino hacia Perú los limeños empiezan a conspirar ella fue parte de esa conspiración sus esclavizadas también Jonatás y Natán que su padre le obsequia cuando habían estado en Panamá estas dos mujeres que prácticamente tenían la misma edad de Manuelita que ella trataba como sus hermanas que siempre la asistían la acompañaban y también oficiaban de espías eran las que iban al mercado las que iban a la plaza las que salían a buscar información para llevarle a Manuelita de lo que estaba sucediendo así fue como se hacían reuniones en su casa se hacían fiestas y donde se pasaba por supuesto circulaba mucha información y bueno también junto a otra patriota Rosita Campuzano que parte de la historia también la nombra esto que tiene la historia la amante de la esposa de siempre fueron miradas o relacionadas en relación al hombre pero fue una gran patriota también que luchó por la libertad Rosita Campuzano las dos tanto Manuelita como Rosita fueron condecoradas por San Martín como caballeresas del sol al patriotismo de las más sensibles esto también le significaba a Manuelita una renta que jamás que jamás cobró era muy común en aquella Lima que era una sociedad de la salla y del manto habrán visto esos dibujos esas imágenes donde salen prácticamente todas cubiertas con ese manto en la cabeza donde solo se le ve un ojo y esto también les daba ventaja para no ser reconocidas a la hora de buscar información para el ejército patriota bueno en la siguiente diapo tenemos cuando les mencioné al principio la masacre de patriotas quiteños ahí a Manuelita la encuentra con 13 años ella fue testigo de este escenario tan penoso también esto la marcó mucho por esto también ella quiso luchar y lo hizo de hecho lo hizo esta masacre como dice ahí fue a causa de la revuelta ciudadana y una rebelión de prisioneros ocurrida en suquito en la que un grupo de patriotas asaltó el real cuartel de Lima con la intención de liberar a los prisioneros que habían participado el año anterior en la primera junta de gobierno autónoma de Quito y que habían sido acusados de crímenes de traición a su majestad para los cuales el fiscal pedía pena de muerte o prisión permanente el pueblo quiteño sublevado asaltó dos cuarteles y una cárcel y las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos que no habían huido y ordenando la salida de las tropas no sé si ustedes habrán visto la serie Bolívar en Netflix son 60 capítulos que es muy interesante es muy interesante como la marca este hecho en su vida porque además después esos cuerpos fueron descuartizados y exhibidos es muy interesante poder verla pueden estar digamos tener información diferente o pueden faltar hechos históricos pero está para mí en lo personal muy bien lograda y bueno este hecho puntual la marca mucho a Manuelita y también a su hermano José María que termina después sumándose al ejército realista pero pasa algo gracias a Manuelita bueno entonces cuando estaban en el Perú ya casada con James Stone este médico inglés que él le decía langostín que ella le decía langostino lo habrán visto en la serie langostino bueno esta manera que la caracterizó muy bien Yarin Adán la actriz quiteña también muy bien caracterizada cuando Manuelita tiene que volver a Quito por negocios de su padre y su marido se compromete y colabor activamente con las fuerzas libertadoras continuaba llevando y trayendo información y también curaba a los enfermos y donaba víveres para los soldados así es como sucede entonces cuando ella regresa a Quito ya casada por cuestiones de negocios coincide justo con la llegada a Quito de quién de Simón Bolívar esto ocurrió el 16 de junio de 1822 donde Simón Bolívar junto a su grupo de soldados entran de manera triunfal en esta Quito que el pueblo se reunía en la plaza era un acto muy importante donde se le preparaba un escenario para que entraran los patriotas y después bueno lo que relatan algunos es que el pueblo acostumbraba a tirarle flores a este ejército que entraba victorioso y cuentan que Manuelita desde un balcón tira un ramo de olivos creo que era no de olivos no bueno ya me va a salir bueno y le pega en la solapa a Bolívar sin querer porque ella lo tira y cuenta la historia que ahí él levanta la vista y se encuentran es algo medio romántico pero como siempre les digo no podemos decir que sucedió ni tampoco que no sucedió porque no tenemos información demasiada información documentada bueno entonces se los presentan uno al otro en la costumbre en la costumbre que había también de hacer un baile homenaje o una reunión en homenaje a la llegada del ejército ahí se lo se presentan el uno al otro y mantendrían a partir de ahí una relación pasional más allá de un tema de convicciones o de compartir la misma causa de luchar por la libertad y por esta república que es esta patria grande por la que luchó Simón Bolívar sino también de mucha pasión bueno a pesar de que Bolívar pasaba mucho tiempo y alejado de ella por esto que les decía de viajar recordemos que viajaban a caballo o en mula y que eran meses de ausencia estaban meses distanciados igual continuaban manteniendo un vínculo muy especial bueno no solo con ella algunos dicen algunas fuentes dicen que Bolívar tenía otras mujeres también puede ser no puede ser lo habrán dicho porque sí lo habrán dicho porque no todo puede ser bien entonces Bolívar en un momento le regala un uniforme a Manuelita que ella utilizó con mucho orgullo a la hora de sofocar algún levantamiento o también para pasear porque no lo usaba con mucho orgullo y también por eso la sociedad la criticaba le decían que era machona la generala le decían y demás bien la coronela perdón la coronela bueno cuando muere su padre ella tiene que regresar a Lima fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador peleó junto a Antonio José de Sucre otro gran prócer de la independencia en Ayacucho siendo la única mujer que pasaría en la historia como heroína de esta batalla una vez aprobada la constitución para las nuevas naciones marchó a Bogotá junto al Libertador ella compartió y asumió junto a Manuelita junto a Simón Bolívar el ideario político de él que era sacar a los realistas definitivamente del continente americano y constituir una gran república que es la gran Colombia hay una hay un investigador un científico francés que llega a Quito en un momento no perdón a Bogotá a pedido de Bolívar que llega para para estudiar y para presentar proyectos a pedido de Bolívar y él en un momento pasados los años muchos muchos años cuando ella es una persona anciana escribe sus memorias y en una de esas memorias relata la describe menciona la carta que le escribe a su madre se llama Voxignol por si después lo quieren buscar relata quién era Manuelita cómo era físicamente cómo era su actitud y además describe muy bien a Yonatás específicamente una de las esclavizadas de Manuelita de cómo actuaba para en relación al vínculo que tenía con Manuelita y hasta la mencionaba en algún momento mencionaba él que parecía que fueran amantes ¿no? bien bueno y hablaba de Yonatás también que tenía una belleza muy característica por su cuerpo por su cara que es una de sus esclavizadas bueno eran los tiempos del corto esplendor de la Gran Colombia Manuelita militaba activamente en el partido bolivariano y se encargaba de llevar los archivos del libertador no nos olvidemos que ella se transforma con el paso de los años en su edecán fijémonos como es ¿no? de bastarda de prostituta de machona de la coronela y todo lo que le decían pasa a conservar a registrar a llevar la documentación privada del general Bolívar ¿no? digo qué rol importante ocupó Manuelita en la historia durante el día como les dije antes vestía de soldado junto a sus fieles esclavas de siempre se dedicaba a patrullar la zona cuidaba las espaldas de Bolívar a tal punto que el 25 de septiembre de 1828 gracias a su intuición lo salvó de un atentado dirigido aparentemente porque nunca se pudo probar pero ella estaba convencida de que estuvo organizado por Francisco de Paula Santander que es quien yo les mencioné antes que traicionó a Bolívar enfrentándose a los conspiradores mientras su protegido huía descolgándose por una ventana a raíz de este de este hecho sí tal cual te estoy leyendo por eso hice el paralelismo yo cuando abordé la charla entre Manuelita y Evita estos ojos en la espalda de estos hombres sin ninguna duda bueno a raíz entonces de este hecho Bolívar regresa al palacio cuando logra escapar porque lo quieren matar y la llama eres la libertadora del libertador solía organizar en su casa representaciones en las que era habituar la burla hacia los enemigos del libertador la quema de estos muñecos que en la que en la serie también está estos muñecos de trapo que ella vestía con uniforme y los hacía fusilar como si fuera bueno Santander esto le trajo muchos problemas muchos problemas y enojo de parte de Simón Bolívar que ahí vuelven a estar distanciados bueno y sus encuentros seguirían porque no olvidemos que ella seguía casada y se prolongarían hasta cuando tiene que viajar ya Bolívar enfermo a Santa Marta en 1830 bueno a la muerte de Bolívar fue desterrada si querés pasamos a la siguiente diapo fue desterrada a Perú a Paita Perú en el norte una ciudad portuaria allí vemos donde en la anterior ahí allí vemos donde pasó sus últimos días Manuelita en esa humilde casa así está hoy con sus esclavizadas siempre Jonathan y Natán que la acompañaron hasta el final porque cuando llegaba a esta ciudad a este lugar las embarcaciones como yo le conté a las chicas no solo llegaban y bajaban los los marineros también bajaban las las pestes y ella se contagia de disteria sus esclavizadas también y sumado a esto en esa casa ella tiene un accidente doméstico donde se cae de una escalera y no puede volver a caminar bueno así pasó sus últimos años porque no le permiten volver a Quito para recuperar las propiedades que le había dejado su padre tampoco le permiten cobrar la pensión que le había dejado el doctor Thorne su esposo y pasa sus últimos días según dicen algunas fuentes vendiendo tabaco y traduciendo textos y es visitada por distintas personalidades como fue por Simón Rodríguez el mentor el maestro el inspirador el que inspiró a ser quien fue a Simón Bolívar Simón Rodríguez es uno de los maestros latinoamericanos más importantes que tenemos sin embargo también ha sido invisibilizado por la historia en nuestro país no lo tenemos registrado prácticamente es uno de los que comenzó alzando la voz para que la educación fuera mixta entre otras tantas cosas pasarían muchos años para que después acá en Argentina bajo el gobierno de Sarmiento y de la mano de Juana Paula Manso otra olvidada también bastante olvidada por la historia las mujeres pudiéramos acceder a las escuelas bueno allí pasó entonces sus últimos días Manuelita sola pobre y enferma esta patriota fue enterrada en una fosa común y su cuerpo y sus pertenencias entre ellas documentación muy importante que ella tenía de la causa de la gesta independentista fueron quemadas por temor al contagio bueno olvidada por la historia como les dije de esta gran patriota y cuentan algunas fuentes que ella nunca dejó de mencionar quién fue Simón Bolívar y si se quiere tomar o no eso lo dejo como cada uno cada una quiera muchos muchas en aquella paita se llamaban Simón y Simona producto de la insistencia y de Manuelita de recordar siempre porque ella le había manifestado en una carta que hasta el último día de su vida más allá de todo lo que le habían descalificado ella hasta el último día de su vida iba a hablar de quién había sido Simón Bolívar bueno en la siguiente diapo como yo vengo del lado de la museología la anterior ahí tenemos el museo de Manuela Sainz les presento para las que no las personas que no lo conozcan que está en Quito me encantaría algún día poder ir no sé si lo que tiene adentro refleja el espíritu de Manuelita porque muchas veces los museos no reflejan el espíritu de quién fue la persona a la que hacen referencia pero bueno tampoco sé si vivió ahí o es una persona que como particular como museo privado le hizo un homenaje a Manuelita como sea está bueno que un museo tenga el nombre de ella y en la siguiente diapo tenemos les presento parte de las pinturas que exhiben el museo de nuestra querida patriota latinoamericana perdón voy a tomar un poco de jugo y allí en la otra imagen que está al lado el día 25 de septiembre se lo recuerda como día de Manuela Sainz Natas y Jonatas en Quito fue una resolución del consejo metropolitano del este el 22 de septiembre del 2020 miren recién en el año 2020 la cantidad de años que han pasado y hay muchas actrices quiteñas sobre todo o venezolanas que han hecho distintas obras teatrales ahora hace poco y las recuerdan en la siguiente diapo tenemos la celebración de Manuela Sainz adaptación del escritor quiteño Luis Zuniga protagonizada por Cecilia Hopkins sobre ella Zuniga dijo Manuela era una mujer de armas tomar rebelde atea y anticlerical en un mundo religioso de carácter fuerte y temperamento nada sumiso esto se dio en el Celsit en Moreno 431 este año y para ir cerrando espero no estar aburriéndolos les vuelvo a traer otra vez porque me pareció muy muy lindo y nada más y nada menos que de Pablo Neruda que está en la diapo que sigue la insepulta de Paita un diaporama de Pablo Neruda un fragmento porque es larguísimo pero también si quieren lo pueden buscar el mar y Manuelita aquí me llevó ella la barquera la embarcadora de Colán la brava me navegó la bella la recuerdo la sirena de los fusiles la viuda de las redes la pequeña criolla traficante de miel palomas piñas y pistolas durmió entre las barricas amarrada la pólvora insurgente a los pescados que recién alzaban sobre la barca sus escalofríos al oro de los más fugaces días al fosfórico sueño de la rada sí recuerdo su piel de nardo negro sus ojos duros sus férreas manos breves recuerdo a la perdida comandante y aquí vivió sobre estas mismas olas pero no sé dónde se fue no sé dónde dejó al amor su último beso ni dónde le alcanzó la última ola Pablo Neruda poeta chileno orgullo latinoamericano también y después les dejo si después lo quieren leer más tranquilas tranquilos que está en la siguiente diapo una carta entre otras muchas entre otras muchas yo les propongo que ustedes busquen que yo siempre le digo a las chicas que me acompañan desde hace más de un año que todo aquello que les quede que lo anoten que lo busquen que después me cuenten volvemos a hacer encuentros yo las escucho no es quedarnos en meras oyentes sino en buscar información y difundir también porque cada una podemos hacer un granito podemos poner un granito de arena para difundir a esta patriota totalmente invisibilizada por la historia carta de Simón Bolívar a Manuelita de un día como hoy de 1828 querida loca mía hablando ayer con el mariscal Sucre me contó que estabas en Paita sola y triste el dolor de no haberte visto antes de partir no es más grande que el saberte sin mi compañía y alejada de todo y de todos tú guerrera por excelencia la más aguerrida de mis soldados tú libertadora del libertador no mereces terminar tus días así mi gloria que no es nada sin tu compañía te reclama tu ausencia yo yo haciéndole coro digo cuánto te extraño algo se rompió en mi pecho es un dolor que no se quita ni se aplaca ¿por qué siento espinas en el corazón? ¿por qué la miel me sabe a agua salada? ¿por qué? así está con su amado Simón Bolívar en estas cartas que algunas se recuperaron que eran las que tenía Simón algunas pocas de ellas también se recuperaron obviamente las que tenía en Paita entonces hay alguna documentación unas cartas que transmiten un compromiso hacia la causa una pasión una locura desenfrenada hay enojo hay reto pero por sobre todo hay hay lucha hay amor hay libertad hay pasión de estos dos grandes protagonistas de la historia grandes sin ninguna duda Manuelita para mí es una de mis preferidas porque haberse revelado al sistema a lo que la sociedad le pedía cómo tenían que ser las mujeres en aquella época ella se revela ese sistema y no le importa nada de lo que le decían cargando con todos estos estos motes de esa sociedad tan pacata tan particular de día de día de noche ya les conté que no era eso la ciudad se transformaba en otra cosa pero me la imagino de armas tomar y agarrida y al frente y brava y de contestar y bueno sabía muchas cosas Manuelita porque en el convento se circulaban muchas cosas así que ella también supo ahí en ese convento de soledad y de tristeza de haber perdido a su mamá muy joven y de estar lejos de su papá si bien estaba en el convento que era algo aceptado pero estaba lejos de lo que es una familia ¿no? hablada de lo que es una familia por ser hija extramatrimonial bueno en la siguiente diapo muchas gracias a Manuelita y a todas aquellas mujeres que como ella lucharon por lograr sociedades más justas para nosotras pasaron 226 años de su nacimiento que su legado se conozca y se difunda por favor les pido siempre que puedan mencionemos a Manuelita a Somos en Red por el acompañamiento de siempre y a todos y todas las que se sumaron a lo largo de estos años al ciclo de mujeres latinoamericanas fue para mí un honor haber abordado a tantas mujeres cuando hemos abordado lo que ha sucedido a partir de esas charlas que lo hayan aceptado que me hayan acompañado que el cariño y el respeto que siempre me dieron yo lo voy a agradecer muchísimo siempre a Somos en Red también siempre muchas gracias Celia querida gracias y a tus compañeras que estuvieron la vez pasada también a Silvita que fue quien me impulsó a que hiciera el ciclo Juana Zurduy Eva Perón Cristina Fernández Francia Márquez Susana Trimarco Manuelita Micaela Bastidas Bartolina Siza María Parado de Vellido y más y más y más están en esas charlas Tita Merelo otra grande otra grande así que para mí fue un verdadero honor un verdadero orgullo siento mucho orgullo de las mujeres que estuvieron por este lado del continente y la historia no olvidemos que estuvo escrita por hombres siempre con todo el respeto que me merecen por favor nadie se me ofenda y nosotras las mujeres tenemos la posibilidad de resignificar la historia de contarla de dónde venimos de dónde traemos la fuerza que nos lleva a estar en Plaza de Mayo aún no y siglo XXI Plaza de Mayo por decir luchando y reivindicando nuestros derechos Manuela Pedraza María Remedios del Valle que estuvieron batallando en las invasiones inglesas absolutamente invisibilizadas por la historia reivindiquemos a estas mujeres porque es nuestro patrimonio no lo olvidemos muchas muchas gracias el año que viene nos vamos a seguir viendo seguramente en este contexto tan difícil que estamos viviendo lo único que les puedo decir es que no bajemos los brazos que estemos unidos unidas que no perdamos la alegría y la esperanza que vamos a habitar más tarde o más temprano un mundo como el que soñaron ellas como Manuelita y como tantas y tantas otras abrazo enorme y ahora se abren los micrófonos y las cámaras y hablan ustedes ah perdón acá hay un libro de una autora que me encanta se los recomiendo de novela histórica Silvia Miggens que tengo el gusto de conocer ella tomó a todas estas mujeres y acá la gloria eres tú hace referencia a Manuelita Saenz por si les interesa se los muestro Silvia si en algún momento miras el video gracias por tu compromiso por reivindicar a estas mujeres en la literatura ahora sí todo de ustedes bueno yo voy a romper el hielo gracias Viviana yo no soy museóloga intenté estudiar pero trabajé mis últimos años antes de jubilarme en el 2016 en el museo histórico de acá de Neuquén y siempre digo que a mí la historia de acá de mi provincia regional la supe ahí en el museo donde tenía acceso al archivo a la biblioteca y a los libros y ahí conocí la Patagonia Rebelde de Oswaldo Gayer y realmente los museos a mí me encantan cuando iba a Buenos Aires me visitaba casi todos los museos de historia así que gracias la película de que pasaron a Nefi era muy bonita me pareció romántica pero si bien entre tarde ahora la mayoría de lo que dijiste está en la película y y es romántica porque debe haber sido así el amor de ellos no solo de luchas sino el amor entre sí y me acuerdo no sé qué ramo era pero sí me acuerdo esa parte que le tiré el ramo así que fue lindo y gracias le tiró el ramo y también les quiero confesar porque hay cartas que así lo mencionan gracias Gilda vos por tus palabras un par de arañazos se vivió don Bolívar porque encontró según se cuentan en esas cartas un arete en su cama que no era de ella y la única vez que dicen algunos que se lo vio el general Bolívar con la cara arañada fue cuando Manuelita le encontró el arete así que bueno gracias gracias Gilda muchas gracias hermosa tu exposición mi nombre es Ruth García y soy profesora de historia y a veces me parece que todas seguimos teniendo un poco una aunque no lo digamos una ilusión de progreso energía y a mí se me ha ocurrido muchas veces que no podemos llegar a percibir el poder que tenían las mujeres en ese momento porque con todas estas búsquedas que hicimos fue ocultado porque avanzó el patriarcado en realidad y avanzó increíblemente después de la segunda guerra mundial más todavía aunque estén las luchas entonces se ocultó pero muchas cosas muchos indicios nos muestran que el poder de la mujer era sumamente grande y estas mujeres como bueno Rosita Campuzano y muchas otras son indispensables para entender la historia si no no se entiende solo de la mano de los hombres en el relato clásico lineal histórico pero también para pensar eso lo digo para pensar que no hay progreso en la historia que a lo mejor eran más poderosas que nosotros que nosotras si 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 tomáramos Ruth si tomáramos conciencia de lo importante que fueron hombres y mujeres pero hablando de las mujeres que sacaron a patadas a los ingleses en 1807 sobre todo enojadas de ver que los soldados no hacían nada y ellas toman la decisión de sumarse y con estrategia como Martina Céspedes con su pulpería los va haciendo pasar de a uno a su pulpería a los ingleses para tomar algo y los va tomando prisioneros si tomáramos conciencia no estoy incitando a la violencia pero digo están miradas como las primeras molotovs estas botellas de vidrio con fuego adentro que le tiraban a los soldados ingleses y que con la colaboración de ella junto con la de los hombres sacaron a los ingleses de acá digo si tomáramos conciencia de que eso fue la antesala de la revolución de mayo de 1810 que el rol de espías de las mujeres en la gente en la gesta independentista fue fundamental si tomáramos conciencia de eso pero como vos decís bueno hubo toda una intención de que esto no trascendiera ¿no? por eso tenemos a María Remedios del Valle que además de mujer como dice Norberto Galasso tiene tres problemas mujer, negra y de pueblo por eso la historia la invisibilizó nuestra madre de la patria que conocemos 200 años después ¿no? y que no tenemos efemérides en relación a las mujeres digo ¿por qué el 8 de noviembre no es el día de la madre de la patria y feriado? por ejemplo así que coincido plenamente coincido plenamente muchas gracias 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 a vos hermoso como lo organizaste como lo llevaste muchas gracias gracias a vos gracias yo no los puedo ver a todos yo te quiero dar las gracias también muy cortito yo soy Noe hola Noe ¿qué tal? me incorporé tarde en realidad la vez pasada y estuve en la Devita pero después todo el resto no pude participar pero te quiero tan agradecida tan agradecida por la manera en que vos traes estas memorias la forma en que vos traes estas narraciones y estas historias de vida que la verdad me gustaría si vas a continuar el año que viene voy a ser la primera en organizar mi agenda para anotarme de verdad te digo porque me parece además muchas de nosotras algunas no sé si muchas algunas somos abuelas y como abuelas también tenemos la posibilidad de transmitir estas historias a nuestras a nuestras nietas y nietos pero especialmente a nuestras nietas y es una manera ¿viste? es de un pequeño granito de arena de esta de esta costa de las antiprincesas ¿no? Totalmente Totalmente El valor que tienen estas mujeres en la construcción de lo que es hoy así que agradecida con todo el corazón de verdad Gracias a vos Gracias a vos Muchas gracias se viene un nuevo aniversario de la desaparición de Marita Verón en enero Así que ahí tenemos también para volver para recordar para ir no solo por la desaparición forzada perdón sino por la lucha inclaudicable de su madre que tiene la fundación Marita Verón así que tarea para el hogar para difundir en el mes de enero y en febrero un nuevo aniversario de las putas de San Julián no las olvidemos las prostitutas que se negaron a atender a los peones a los asesinos de los peones rurales en el puerto San Julián también se viene un nuevo aniversario gracias gracias no hay por tus palabras gracias no los puedo ver a todos no sé qué hice qué toqué que no los puedo ver a todos porque antes podía verlos a todos y ahora no puedo ver solo veo en la tablet Vivi en la tablet no sé bien cómo es pero si tenés un un lugarcito donde se vista ah qué sé yo me mataste cuadradito si no sé la parte por ahí está escondido tocala un cachito la pantalla para que aparezca dice gallery está cambiando hablando activo y cambiar la cámara más o menos a la altura donde dice rec donde está la grabación al menos mi pantalla a ver ay gracias ahora sí gracias yo no pude ay pero ahí veo caritas conocidas Beatriz cuántas chicas que siempre me siguen mis amadas chicas gracias mis amados chicos también si no se me ponen celosos o estaba Gaby por ahí no sé si se fue no pude leer el chat no sé si alguna tenía alguna propuesta alguna pregunta alguna algo yo Viviana aprovecho así muy breve para agradecerte me 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 tuve que ir por unos minutos por por el tema de la tormenta se me cortó dos pero pude volver pude volver te agradezco el recordatorio la memoria me hiciste volver a viejas épocas de libros leídos hace cuando yo era una piba y de películas también y le pusiste contenido algunos datos que se me habían quedado como descolgados así que bueno por supuesto veré la grabación esto no fue suficiente pero muchísimas gracias por tu trabajo yo no pude estar en el conversatorio sobre Evita lo lamento mucho pero supongo que las chicas de estamos en red volverán a enviar el el video la grabación de ese conversatorio bueno nada más no quito más tiempo solo inmensas gracias por tu laburo a vos tocaya mía gracias muchas gracias quisiera pedirles a cada una una palabra para cerrar el año bueno yo puedo empezar yo Mónica la que quiera vamos vamos bueno voy a hacer un poco voy a cambiar una palabra una sola palabra una palabra una frase cortita que resuma el año si hablamos todas a ver bueno no no sé entonces empiece otra la que quieras amor dice que Mónica tiene ganas de expresar algo si 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 y después hacemos lo de es muy cortito es algo que tiene que ver con con la política de hoy y sabemos lo del DNU pero además se presentó una una ley ómnibus que atenta directamente contra las mujeres en una de sus artículos así que digo con el amor que estamos poniéndole a la historia a las mujeres y al feminismo que que tratemos en lo posible de motivarnos para militar para explicar para lograr que esa ley no 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 se lleve no no se haga realidad y que el DNU tampoco se puede aplicar finalmente cuestiones que no van a ser fáciles pero por lo menos demos batalla totalmente totalmente y una palabra en este momento diría rebelión perfecto muchas gracias Mónica perfecto gracias gracias a ustedes Marta y Nancy tienen la mano levantada abran los micrófonos Noe también bueno yo soy Nancy estoy desde Mendoza y son dos palabras porque probablemente la primera no sea la que nos impulsa la acción pero es lo que siento es frustración después de 37 años de docencia suponiendo que podíamos difundir un mensaje que habíamos avanzado en tantos temas las sensaciones de alta frustración con lo vivido en las últimas elecciones y si agrego la segunda palabra que dice la compañera porque tiene que ser el compromiso resistencia no queda otra perfecto gracias Nancy si yo comparto lo dicho por la última bueno por las últimas compañeras resistencia me parece una palabra imprescindible sin resistencia sin resistencia no tenemos futuro y sobre lo que dijeron compañeras anteriores no he podido todo pero estoy recibiendo mensajes de la APDH y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Psicólogas y Psicólogas de la cual formo parte también y no no he podido descifrar toda la cantidad de contenidos pero lo que mencionan sobre el DNU y la ley Omnibus a ver permítanme decir esto no solo afecta a las mujeres y a los colectivos sociales no la trama social también está gravemente en riesgo nuestra ley de salud mental lo cual significa volver a los manicomios yo creo que todos ustedes estarán al tanto solo quería bueno no puedo dejar de hacer este comentario y dentro de un ratito me voy a poner a leer todos los mensajes recibidos porque ya están haciendo cosas así que seguimos resistiendo no pasa nada gracias Vivi gracias muchas gracias también soy docente jubilada de educación especial y también resistencia rebeldía coraje no perder la alegría no no dejemos no dejemos que nos tiren abajo todavía sigamos resistiendo y sin sin bajar los brazos que ya que sigamos envalentonados como hicieron las madres de plaza de mayo las abuelas de plaza de mayo que se envalentonaron y salieron adelante a pesar de todo ya está gracias Marta muchas gracias Nancy tiene la Nancy tiene la mano levantada después Noe no no ya hablé y la he dejado levantada ahora la bajo listo Noe gracias yo a resistencia y coraje le agregaría solidaridad que estemos lo más unidas que podamos en los colectivos de los cuales participemos en los grupos de los cuales participemos que estemos juntas porque va a ser falta gracias Noe Tela Yo quisiera pedir compromiso mucho compromiso para poder resistir y para poder seguir adelante no podemos dejar que este gobierno nos destruya nos destruya el país nos destruya por odio a las mujeres que siempre hemos levantado la bandera y no tenemos que bajar ahora yo sé que es muy complicado que es muy difícil pero bueno es que no nos dejemos ganar que tengamos mucho compromiso deseo y un excelente año que va a ser duro pero que sé que con con mucha lucha y resistencia vamos a poder salir adelante Saludos desde Morón Buenos Aires Gracias Ahí la veo a la actriz también que vino ¿puede ser? Sí la actriz Mirá te vi te saqué Hola ¿Cómo estás Viviana? Gracias por estas actividades de mujeres tan potentes son muy necesarias siempre y en estos tiempos más ¿no? Consigo con lo que decía Marta yo estaba hablando de una amiga también que no nos quiten más allá de resistir de la fuerza la solidaridad la alegría y el tema de tener proyectos y cumplir los sueños porque si no se le da más entidad y no hay que dársela hay que estar atenta al contexto estar escuchar saber ponerse ¿no? de qué lado uno se coloca y oponerse pero que no darle mayor entidad de que te roben tus sueños tus proyectos eso no eso me parece que no no hay que darle esa entidad a esta gente que en su búsqueda si se llevan puesto eso mejor entonces creo que eso hay que hay que sostenerlo gracias Silvia gracias Silvia si ¿qué más? Rosa Nancy Marta vamos no sean tímidas vamos me sumo me sumo a todo lo que dijeron me sumo a todo lo que dijeron le pongo esperanza le pongo esperanza a todos porque todas las que estamos acá tenemos muchos años mucha experiencia muchos conocimientos somos referentes yo no tengo ninguna duda que nuestros espacios somos referentas o referentes y lo lo tenemos que tener porque yo pienso Manuela Sainz para mí es un ejemplo de una persona que mantuvo el eje en su locura totalmente entonces una cosa de las locas que ya sabemos también me parece que nos cabe a todas nosotras y nosotros nosotros que estemos aquí y hacerlo también con cierta belleza porque estoy segura que todas amamos el arte la música la escritura todo eso nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo no sé el futuro no lo conozco pero tengo esperanzas de todas maneras porque esté rodeada de personas como ustedes muchas gracias que linda gracias Ruth y hablando de locas tenemos a las locas de la plaza no se olviden las locas de la plaza muy bien quien más chicas gracias Ruth bueno yo mira lo que se busca justamente es abatirnos quedarnos así bajas y y eso no tiene que ser aunque estemos pasando un momento de duelo y si estamos de duelo tenemos que vivenciarlo profundamente y volver a salir a salir con toda esa fuerza que tenemos las mujeres porque yo ya viví esto y estoy muy pero muy triste acá a las lágrimas hasta las lágrimas de cada momento y bueno porque veo mis hijos que están abatidos y veo a mí en el 2001 me llevó mi marido me lo enfermó cuando vino Macri se murió porque no le dieron más los medicamentos así que ya tengo una historia pero abatidos no tenemos que buscar las maneras de estar enteros alegres el otro día en una estación creo que yo vi que estaban todos reunidos y bailaban y saltaban y se reían no vamos a tener un mango así que buscar la salida a salir para divertirnos y conectarnos con el otro y tenemos que dejarnos de algo de señalar al otro al otro argentino que es lo que quieren que nos desunamos como argentinos lo que está pasando ahora es de argentinos no tiene bandería política no tiene que tenerla porque si no vamos al bombo así que tenemos que buscar esa unidad también así que bueno levantar el ánimo y escuchar lo de la charla de hoy que estaba muy interesada porque las historias de las mujeres me ponen me levantan me levantan muchísimo así que muchas gracias por estar acá son todas unas divinas por lo que voy viendo gracias Rosa tenemos una referente también que se las banca todas de pie que la hostigan la persiguen la descalifican ¿eh? ¿y qué nos enseña? ¿qué nos enseña? ¿eh? a no bajar los brazos a ir para adelante yo creo que las mujeres estamos en una oportunidad muy única de salir y tomar las banderas así así que nada pensemos en eso también o varios que nos sobran el movimiento femenino ¿dónde? y es una gran pregunta pero no nos vamos a meter ahí porque si no después capaz que bueno pero es una gran pregunta dijiste algo al principio de la charla que creo que también nos puede ser muy útil y es que todos los días se daban un momento de placer entonces me parece que eso también tengámoslo porque a veces en esto de luchar nos vamos poniendo más duras más rígidas más tristes pero un momento de placer no nos va a impedir luchar digo porque a veces tenemos una cabeza muy rígida y y esto que vos dijiste al principio me pareció muy interesante es la inteligencia de estas mujeres Ruth que buscaban ese momento donde era como ahora hago lo que yo quiero porque hasta acá hasta esta hora hago todo lo que me dicen el deber hacer el deber ser pero a partir de esta hora dejame luchar me dedico a mí bueno estuvo bueno estuvo bueno así que gracias muchas gracias bueno chiquis yo tengo que ir redondeando no sé si alguna quiere hablar y expresar algo más porque me tengo que ir ¿quién habla? a ver que no la veo ¿quién habla? ¿quién habla? Angélica quiere hablar yo estoy hablando Angélica vamos hola ¿qué tal? buenas tardes bueno es la primer charla que escucho y bueno veo que me faltan muchas más pero bueno acá estoy por algo empecé ahora no sé era el destino que lo piso así estamos en un momento la palabra que yo usaría es amucharnos ¿no? como hacen vieron las bandas de pájaros que se amuchan para para pasar los temporales los vientos para enfrentar a la adversidad esa es la palabra para mí y con un grupo de compañeros que vamos juntos a la U a bailar folclore formamos formamos un grupo lindo que yo veo que ahí está también una compañera que yo publiqué esta charla a Celia así que eso es lo que estamos haciendo nosotros si bien no podemos por ahí ir a las manifestaciones algunos van en representación nuestra pero nos estamos amuchando y dándonos este aliento entre nosotros mismos porque dentro de cada grupo siempre hay gente que está muy mal que está muy desesperada que está desentrada otros que están un poco mejor pero entre todos siempre vamos buscando salir adelante la Celia hola tal cual tal cual Angélica coincido muchas gracias coincido coincido esa es una manera mía de comprometerme con este presente ¿no? recordar que hicieron ellas en momentos mucho más complicados mucho más complicados y pudieron está bien la historia las olvidó no importa pero existieron y gracias a eso la historia siguió exactamente no nos tenemos que dar por vencidas jamás 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 bueno chiquis gracias gracias por mi parte les deseo que terminen bien dentro de lo que se pueda dentro de lo que se pueda que terminen bien este 2023 tan particular no olvidemos sonreír no olvidemos apapacharnos acurrucarnos como dijiste amucharnos no olvidemos el abrazo que es tan importante el buscar ayuda el buscar afecto el buscar compañía es tan necesario y tan importante no aislarnos y por mi parte yo me comprometo a seguir con estas charlas el año que viene retomaremos mujeres que ya vimos y volveremos con otras porque es mi compromiso es mi compromiso con decir bueno a ver con estas referentes tremendas que tenemos en esta parte del continente porque estamos todo el tiempo mirando para el otro lado del charco les voy a traer a una gran también pedagoga latinoamericana Gabriela Mistral que no fue solamente una escritora no fue solamente escritora así que la voy a preparar y la vamos a abordar juntas a ver si alguna se quiere relatar un poema cuando cerramos y dice un poema así no hablo yo sola que no me gusta me gusta escucharla gracias chicas de todo corazón gracias gracias que terminen bien el año desde Somos en Red también les agradezco les agradecemos y les deseamos que terminen muy bien el año lo mejor posible unidas acompañadas buscando el acompañamiento siempre siempre sabemos que nos tenemos aunque sea la distancia que estamos así que bueno les deseamos lo mejor y nos reencontramos en cualquier momento gracias muchas gracias por todo gracias seria gracias por tu acompañamiento durante todo el año mi amor gracias gracias a vos gracias de corazón cuídense mucho las abrazo fuerte cuando esté la grabación la pasamos al grupo de WhatsApp gracias hasta siempre chao abrazos chao para que cierre amén gracias Gracias.